Terriblemente, porque hay momentos hasta que sin agua se quedaron, ¿verdad? Y eso fue a causa de que los pozos se detuvieron y ya ven que ahí la bronca era entre la luz y el agua, ¿no? Unos cada quien se echaba la bronca en cuestión de que unos que porque su equipo estaba obsoleto ya y los otros porque los apagones, ¿no? Eso es algo que los ciudadanos nunca vamos a ver, pero definitivamente ahí crean un problema gravísimo. La otra cosa es la presión y definitivamente, mira, definitivamente nosotros ya lo hemos hablado con la punta de aguas. Se supone que nuestra agua está dentro de la normatividad para el consumo humano. Bueno, yo creo que aquí debe de seguir existiendo algún problema en las redes, que es imposible que te la tomes por el mal olor del agua, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a nosotros a tener filtros y, por ejemplo, los que manejan máquinas o pistola de las distribuidoras de refrescos, pues ahora lo nuevo es que nos están pidiendo filtros nuevos o filtros adicionales, que eso es un costo para el restaurantero. Porque si bien el agua pasa su normatividad, que es la que debe de estar oficialmente, no pasa a los estándares de Coca-Cola. Entonces a nosotros eso nos crea un gasto adicional. O sea, hago esa aclaración, no pasa a los estándares de Coca-Cola, o sea, pero se supone que sigue siendo óptimo para esto como humano, que no nos animemos a tomarnos la buena, pues es que, te repito, yo creo que hay un problema en cuestión de las tuberías, que huelen a drenaje y no deberían de ser, ¿verdad?, porque si el drenaje es uno y la tubería es otra. Y pues definitivamente sí hay muchos sectores, sobre todo Centro, Pronaf, pues yo creo que ya está generalizado, porque hasta lo que es campestre, o sea, abres la llave del agua y el olor te despide, pues no es agradable, exacto. Es un olor muy, muy desagradable y nosotros pensamos que, bueno, pues debe ser la causa de la tubería vieja, ¿no?, porque por mucho que cambie lo de pichaza, la tubería, pues la otra, la red de distribución, pues sigue siendo añeja, ¿no? Ahora sí que añejo, esa es la palabra.